El director del FBI, James Comey, aseguró hoy sentir náuseas al pensar que su investigación a Hillary Clinton pudo impactar en el resultado de las elecciones de 2016, pero defendió su decisión de reabrir las pesquisas cuando solo quedaban 11 días para los comisiones. Esto fue terrible, me hace sentir náuseas pensar que pudimos haber tenido algún impacto en las elecciones, pero tomaría la misma decisión. Comey habló hoy en público por primera vez de las decisiones que tomó durante la campaña electoral y que le han costado duras críticas de los demócratas, incluida Clinton, quien este martes dijo estar convencida de que habría llegado a la Casa Blanca si el director del FBI no hubiera reabierto la investigación. Los senadores demócratas preguntaron a Comey por qué había decidido anunciar públicamente la investigación a Clinton y no la abierta a Trump y sus asesores para determinar si tuvieron contactos inapropiados con agentes rusos para influir en el resultado de los comisiones. En ese sentido, Comey defendió su neutralidad y rechazó hablar del tema hasta que finalice la investigación. Palabras más fuertes tuvo para el portal Wikileaks, al que calificó de pornografía de la información de inteligencia por haber sobrepasado cualquier límite, dijo, para desvelar información clasificada de manera imprudente y con el objetivo de buscar controversia.